¿Tienes helado en casa y no sabes con qué acompañarlo? Esta salsa de caramelo libre de lácteos es perfecta para ti. Calienta 3 tazas de agua hasta casi hervir. Vierte el agua caliente sobre los dátiles y déjalos en remojo durante 3 o 4 minutos. Cuela los dátiles reservando el agua para su uso posterior. Coloca los dátiles en una licuadora y agrega la crema o leche de coco, el extracto de vainilla, una pizca de sal y media cucharadita de jarabe o miel de maple. Mezcla y raspa los lados de la licuadora según sea necesario. Agrega cucharadas del agua reservada poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. ¡Listo! Puedes usarlo o refrigerarlo. ¡Disfruta y refrescate en este verano!